Vamos a dar a la palabra ahora a la última expositora de hoy a la mañana, que es Ana Belén Mármora, recordándole a los diputados que elaboren las preguntas que quieren a través del chat y después de esta exposición vamos a pasar a hacer las preguntas. Tiene la palabra entonces Ana Belén Mármora, que es abogada, periodista y vocera del Frente Joven. Ana Belén, ¿me escuchás? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, señores diputados. Gracias a las autoridades de las comisiones de este plenario por convocarme a este debate. Feliz día también a todos los médicos, especialmente a quienes recuerdan su juramento hipocrático y hoy son amenazados por esta ley que estamos discutiendo. Se trata de una ley que pone en juego el derecho fundamental a la vida. Voy a hacer un análisis breve constitucional de su razonabilidad. Es un método que utilizan diversos tribunales y podemos concluir si la ley es razonable y, por tanto, constitucional o si altera el contenido esencial de los derechos que regula y, por lo tanto, viola el artículo 28 de nuestra Constitución y es inconstitucional. El primer paso sería entender cuál es el fin de este proyecto. Este proyecto busca crear un falso derecho al aborto, es decir, un derecho al descarte selectivo de seres humanos. Esto incluye la promoción de este derecho en la que el Estado lo ofrece como opción real y preferible. Por ejemplo, el artículo 5, inciso E, dispone que el personal de salud y las autoridades públicas tienen la obligación de suministrar información sobre el aborto, incluso si no hay una solicitud explícita. Este derecho al aborto implica, obviamente, la posibilidad de decidir selectivamente sobre seres humanos, por deseos, como se ha dicho ayer y como ha dicho, por ejemplo, la doctora Marisa Herrera. Desde el comienzo de la etapa terina hasta el final del embarazo. El fin real de este proyecto no es regular ninguna tragedia a pesar de lo que se dice, sino más bien promover el aborto libre y por causales tan amplias que se puede hacer en cualquier momento del embarazo. Repito, en cualquier momento del embarazo. Esta finalidad puede verse también en que se invoca la ley, que la ley y esta surge en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino, como dice en su artículo primero, cuando se trata de recomendaciones y opiniones de organismos internacionales con una agenda claramente a favor del aborto y que no son obligatorios de acuerdo a las fuentes del derecho internacional. Y una vez enunciado este fin, preguntémonos si es legítimo. El fin no es legítimo porque crea una categoría nueva de personas. En Argentina vamos a empezar a hablar de personas deseadas o no deseadas, que quedan a la libre disposición de un tercero. ¿Es legítimo discriminar entre bebés deseados y no deseados? ¿Es legítimo llamarlos fenómenos como lo ha hecho el Ministro de Salud? Todo el ordenamiento constitucional argentino, que además se derrama sobre todas las normas intraconstitucionales, responde a esta cuestión con una negativa. Sobre nuestro ordenamiento jurídico, grandes maestros a quienes yo admiro han expuesto a mí lo obvio. Nuestra Constitución protege el derecho a la vida en varios de sus artículos. Además están los tratados internacionales con jerarquía constitucional. El artículo 75, inciso 22, nuestro Código Civil y Comercial, que ha definido la existencia de las personas de la concepción. Y no existe ningún tratado de derecho internacional que obliga a nuestro país a legalizar el descarte selectivo de seres humanos. Cualquier opinión sobre esto de un ente internacional es simplemente soft law, que contradice el hard law, es decir, el texto de los tratados, que es el primer elemento de interpretación según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y si acaso este fin fuera legítimo, podemos preguntarnos si los medios elegidos por esta norma son idóneos o eficaces para lograrlo. Se busca aborto seguro, pero se ha eliminado el agravante por muerte de la mujer en ocasión de aborto consentido, incluso si ese aborto es clandestino, como dicen, querer combatir. Se ha eliminado la necesidad de que intervenga un médico. Se permite a cualquier persona practicar un aborto. Por tanto, en este punto la ley no tiene medidas que lleven a su fin. Hay un doble motivo de irrazonabilidad de la norma en cuanto a la eficiencia del medio que busca para su fin. Y también debemos preguntarnos, ¿son estas medidas instrumentadas las más eficientes o hay otras alternativas más convenientes a la finalidad buscada? Dicen que el aborto ayudaría a resolver el problema de la mortalidad materna, sin embargo hemos escuchado exposiciones como la de María Elena Crito, donde vemos la experiencia en países de la región. Chile ha tenido una de las tasas de mortalidad materna más bajas de la región con una de las leyes más restrictivas del aborto. ¿Cómo lo hizo? Con políticas públicas que acá nos están discutiendo, con mejor educación, con detección temprana de los embarazos, con preparación del sistema sanitario para ello. En este punto, ofrecer el aborto incluso a quien no lo pide, como establece el artículo 5, inciso D, de la ley que estamos discutiendo, refleja las reales intenciones del proyecto. Ofrecer el desecho de niños por nacer no deseados, planteando una falsa dialéctica hipócrita, que nos obligue a elegir entre si una vida vale o no. Dicen que no van a obligar a nadie a abortar ni a hacer abortos. Sin embargo, persiguen a quienes intentan mostrar que hay opciones más humanas que protejan y salven las dos vidas. ¿Sería justo para asegurarse la realización de los abortos obligar a nuestros médicos con esta ley, con una objeción de conciencia totalmente restrictiva y contradictoria? Y por último, sobre la proporcionalidad de esta ley. ¿Existe una adecuada relación entre los costos de las medidas y los beneficios supuestos que reporta? Descartar una vida para salvar otra es un planteo absurdo y violatorio de los derechos humanos fundamentales. Del derecho a la vida de los niños por nacer y las mujeres. Y también de su derecho a la salud, de ambos. Porque aborto no es salud ni vida, señores diputados. Es algo por lo que ninguna de nosotras quiere ni debe pasar. Por eso necesitamos un Estado que combata los abortos, no que los fomente. ¿Qué beneficio trae a la sociedad proponer el fracaso social de un Estado que no acompaña, que no abandona y que empuja al despertar tu mano por deseos? ¿A los cuántos abortos vamos a terminar con los dramas que esconde? Los abusos, la falta de políticas públicas, de educación de calidad y el sistema sanitario que nos contenga y no que nos abandone queriendo tener a nuestros hijos. ¿Cuántas tiara país necesitamos para que ese ni una menos sea real y dejen de matar a las mujeres por no querer abortar? Estamos discutiendo esta ley un 3 de diciembre del año que se ha llevado más de 39.000 muertes. Un país con más del 40,9% de pobreza, más del 33% de pobreza infantil. Casos dolorosos como el de María Rosa y Ailén. Una mujer de la Villa 31 con un embarazo de una niña por nacer de 38 semanas a quien el sistema sanitario la abandonó causándole su muerte y la de su hija. Diputados, ¿cuánto falta para que vean que nos estamos muriendo pariendo a nuestros hijos en el hospital? ¿Cuántas veces hay que movilizar a la sociedad para que les demuestre que somos la gran mayoría que defienden las dos vidas y que exige políticas públicas efectivas que las preserven y protejan? No hay proporción en el esfuerzo que está poniendo el Estado en lograr más abortos con el problema que busca remediar. No hay proporción en las penas que impone a los médicos y el personal de salud. No hay proporción en su regulación restrictiva y constitucional de la objeción de conciencia. Los beneficios de abortos financiados por un Estado promotor del descarte que dicho sea el paso tampoco estuvieron dispuestos a discutir parlamentariamente y por ende no giraron este proyecto a la Comisión de Presupuestos. Y el costo es la muerte segura de seres humanos en una de sus etapas de desarrollo, la más indefensa. La ley es inconstitucional por irrazonable porque sus medios son desproporcionados. Esto generará además muchos juicios como lo ha advertido el doctor Toller. Se conculta además la libertad de pensamiento, de religión y de conciencia y el derecho a asociarse y hay más. El 28 de noviembre pasado, más de 500 ciudades de nuestro país se los exigieron. He visto la foto de la comunidad huichi en el potrillo en Formosa donde las mujeres pidieron que dejen de hablar en su nombre. He visto porque son mis compañeras las mujeres fuertes de la Villa 31 para exigir soluciones reales y reclamar justicia por María Rosa y Ailén. Ve a los jóvenes de Monte Castro en Corrientes caminar en medio del agua exigiendo respeto a la vida. Y cada día veo a los jóvenes que a lo largo y a lo ancho de todo el país se comprometen por construir una sociedad más digna. Que han salido en este tiempo tan difícil ayudar a los más vulnerables. Diputados y diputadas, pongan el foco donde tienen que ponerlo. No condenen a nuestra nación al descarte por deseos. Ustedes pueden transformar la historia. Hagan lo que hay que hacer. Legislen para todos los argentinos. Porque ninguna vida vale más que la otra. Se los dejamos claro en el 2018 y este año lo volveremos a hacer. Un minuto. Muchas gracias. Ya terminé. Muchas gracias a vos.